aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad recuerda nada es verdad aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral recuerda todo está permitido actuamos entre las sombras para servir a la luz somos asesinos como ya os comenté en el vídeo que hicimos hace un par de semanas sobre los vikingos bajo mi punto de vista las películas series de televisión o videojuegos siempre me han parecido una buena puerta de entrada para querer aprender más historia y en este sentido me parece que la saga assassin's creed hace un gran trabajo como también os dije en aquel vídeo este juego nos habla de una guerra ficticia que lleva librándose milenios entre templarios y asesinos y como creo que ya habréis escuchado más de una historia sobre los templarios como la de las famosas maldiciones de jacques de molé hoy venimos a hablar de quiénes fueron los auténticos assassin o mejor dicho assassin que fue su auténtico nombre y si en el vídeo sobre los vikingos conté con la colaboración de varias personas entre ellas la del canal miguel de lis hoy viene a colaborar este canal javier rubio donce que es cofundador del canal academia play que bueno como bien sabéis es el canal de historia en habla hispana con mayor número de seguidores en el mundo y que hace algo menos de dos años hicieron un vídeo sobre este mismo tema que os recomiendo y os dejaré en la descripción y ahora sí metiéndonos en el asunto quiénes fueron los hashasin pues fueron una secta militar y religiosa que surgió debido a una escisión dentro del ismailismo ya que en su sucesión se dividió entre los partidarios de al mustali que serían denominados mustalíes y los partidarios de nizar a quien nuestros protagonistas de hoy apoyarían y de aquí su otro nombre nizaríes estuvieron operativos a lo largo de varios siglos cobrando especial importancia entre los siglos 11 y 13 por los asesinatos de cargos políticos y militares que llevaron a cabo el nombre por el que hoy en día más gente los conoce los hashasin en lengua árabe viene a significar algo así como bebedores o consumidores de hachís que bueno supongo que no hará falta que os explique lo que es hay numerosas crónicas que recogen esta práctica por parte de la secta pero también es cierto que tanto esta forma de referirse a ellos como las crónicas nos vienen de parte de los numerosos enemigos que se ganaron a lo largo de sus siglos de actividad hola jose qué tal tranquilo que no soy un hashasin pero es que está chispeando un poco y nos obligan a ponernos la mascarilla pues mira los hashasin iniciaron su actividad en el año 1090 cuando se establecieron en la fortaleza de alamud la fortaleza de alamud está en los montes el burth en la actual irán abajo del mar caspio y se hicieron fuertes en torno a un líder muy carismático y a la vez muy misterioso sobre el que nos han llegado muchas leyendas que es hassan im sabah conocido como el viejo de la montaña pero hassan im sabah no sólo fue un líder en torno al cual se aglutinó toda una red de asesinos sino que las crónicas del ismaelismo le retratan como un ser sumamente refinado un tipo culto inteligente y bueno sabemos que murió en el año 1124 pero los hashasin no cesarían su actividad a partir de la fortaleza de alamud los hashasins construyeron toda una red de fortificaciones por toda la zona y a los hashasin se les empezó a ver como un movimiento sumamente poderoso a la par que peligroso las crónicas cristianas coinciden en señalarles como unos malos musulmanes ya que disfrutaban de una buena copa de vino y también de la carne de cerdo y a esto habría que añadir los mil y un rumores que se extendieron sobre su vida en comunidad como por ejemplo la supresión de la propiedad privada y lo que es más morboso las libertades sexuales que gozaban para la época insisto esto último son sólo rumores durante dos siglos los hashasin fueron una fuerza tremendamente poderosa y entre sus actividades pues estuvo la de cometer asesinatos y seleccionaron víctimas de muy alto rango por ejemplo el visir ser yucida abu alí hassan también se les atribuye el asesinato del rey de jerusalén conrado de monferrato en el año 1192 o el del conde de trípoli raimundo segundo en el año 1152 y también se dice que intentaron poner fin a la vida de saladino hasta en dos ocasiones los hashasin nunca fueron especialmente leales a nadie más que a personas dentro de su propio círculo y solían actuar en favor tanto de cristianos como de musulmanes según les fuera mejor para sus intereses fueron realmente temidos desde egipto hasta irán hasta que a finales del siglo 13 la llegada de los mongoles al mando de hula wu khan nieto del conocidísimo gengis khan arrasó con todas sus fortificaciones en la zona masyaf y alamud incluidas poniendo fin así a sus acciones podríamos pensar que este fue su final pero sí que es cierto que varios grupos consiguieron escapar de los temibles mongoles y volverían a tener cierto auge aunque no de la misma forma durante el siglo 15 pero esta vez en la india bajo el nombre de kotjas sobre el modus operandi o el entrenamiento que recibían los hashasin se han dicho y escrito muchas cosas como por ejemplo el tema del hachís que se les suministraba que ya os he comentado al principio pero que había más allá de esto pues obviamente ni se les enseñaba a hacer parkour ni se les entregaba una maravillosa hoja oculta esto sólo una parte ficticia de los videojuegos que a ver admitámoslo queda de puta madre pero por contra sí que es cierto que recibían un durísimo entrenamiento físico y también intelectual es decir que recibían clases de todo tipo de materias que pudieran serles útiles para sus futuras misiones como por ejemplo aprender diferentes idiomas las vestimentas de los diferentes pueblos las maneras de actuar de estos según el oficio que tuvieran o también muy importante las diferentes creencias religiosas de la época eran extremadamente pacientes y cuidadosos a la hora de llevar a cabo sus misiones solían disfrazarse de comerciantes o de simples transeúntes para observar a su futuro objetivo sus hábitos diarios costumbres o rutas que seguía este proceso podía alargarse durante varios meses como ya os he dicho antes no utilizaban las famosas hojas ocultas del juego pero sí unas dagas persas muy parecidas a estas de aquí con las que realizaban sus asesinatos a corta distancia su actitud ante los asesinatos era fría y meticulosa sin nada de empatía hacia sus objetivos lo cual les convertía en unas máquinas de matar absolutamente letales para sus jefes a pesar de que sus misiones para asesinar se realizaban en grupo los objetivos normalmente eran individuales y siempre sin causar daños colaterales o sin herir a víctimas inocentes y la orden definitiva para acabar con el objetivo no era ejecutada sin pensar sino que tenían que esperar a la orden del jefe las misiones solían ser ejecutadas a plena luz del día y a ser posible con testigos de sus actos y diréis vosotros bueno vale si eran tan meticulosos y tan listos como es que hacían esto pues por dos motivos fundamentales el primero de ellos es que su vida no les importaba demasiado ya que su misión estaba muy por encima de ella y el segundo y diría yo que fundamental es porque al haber testigos de sus acciones su fama y el terror que inspiraban entre la población se extendía muchísimo más rápidamente otras crónicas de entonces también nos señalan que la jefatura no venía predeterminada por vía hereditaria sino por méritos propios algo que chocaba bastante con los hábitos cristianos en tierra santa como veis hay más de una diferencia respecto a la saga de videojuegos pero aún así como he dicho al principio del vídeo y he pensado desde hace bastante tiempo puede ser una gran puerta de entrada para querer saber más de historia es decir que por ejemplo después de echar unas partidas puede ser que al menos unos pocos se puedan preguntar quiénes o cómo eran realmente los assassin o los templarios o en esta última entrega los vikingos y antes de terminar me gustaría agradecer de verdad y de corazón a javier rubio por colaborar con este pequeño canal y a juan tranche por prestar su voz una vez más para el principio de este vídeo no me queda otra que deciros que hasta aquí mi vídeo de hoy si os ha gustado darle like compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal y si no os ha gustado como suelo decir en alguna ocasión recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague un saludo y hasta el próximo vídeo